El momento de la verdad ha llegado, 11 fases se han consumado, solo los mejores están en la final. Todo se reduce a una sola charreada. Tres equipos, tres municipios. Charros de Yajal. Tratamos de llevar lo mejor que tenemos, los mejores elementos en cada suerte. En teoría sí somos favoritos, pero acuérdate que estas son suertes y en un ratito te cambia todo. Entonces tenemos que charrear y llevar suerte por suerte y sumar punto por punto para llevarnos el certamen. Si Dios quiere ya estamos y ojalá nos llevemos el campeonato. Va a trabajar y va a presentarse de esta manera. Guadalupana de Chile. El cuadro yo creo que vamos a presentar el mismo y las ganas van a ser diferentes. Sí, las ganas sí va a ser muy totalmente diferente a todo lo que venimos charreando. Va a ser otro, otras intenciones vamos a tener en la final. Claro, la familia nos ha apoyado bastante y de hecho si Dios quiere en la final van a estar van a estar apoyándonos. Ahí van a estar gritando y emocionándose con lo que vayamos a hacer. De la Cundra Máscar. Dorados de la Cundra Máscar. El 5 de los movimientos que nos presentan después del apilador. Estamos de ceros y vamos a echar muchas ganas. Queremos que el triunfo sea en nuestra casa, en Ococingo. Y los invitamos para el próximo sábado que toda la gente llegue a Ococingo a hacer cerradía. No, no va a ser fácil. Ya Jalolens es un equipo fuerte que trae con qué. Y ahora sí que aquí empezamos de ceros y echarle ganas. Aquí no hay ganador hasta que termine todo. Pues bueno, pues muchas ganas. Un circuito. Un campeón. Circuito Charro Ruta del Café. Gran final. Este sábado 26 de marzo. Lianzo Dorados de la Selva de Ococingo. Ahí nos vemos. Transmisión. A través de Agalope Tendido.